Música Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, aquí comienza el refugio y siempre he dicho que hacer un programa de cultura si no está vinculado a los derechos humanos en mi opinión no tiene sentido y siempre este programa ha hecho honor a eso Un día como hoy, un día como hoy, domingo a esta hora y con todo lo que ha ocurrido en estos días y que tiene que ver con la memoria, abrimos nuestro programa como siempre lo hacemos en esta fecha recordando el 24 de marzo, lo que significó el 24 de marzo en la historia argentina y en la propia vida personal Ahí están las imágenes del genocida Videla que hace muy poco tiempo se dio el gusto, si así se le puede llamar de opinar, de hablar sobre el gobierno, de hablar sobre la realidad política contemporánea Un genocida, un asesino y una época absolutamente oscura y terrible para todos nosotros y la recordamos en el comienzo de este programa, en instantes vamos a hablar con Daniel Rafeca con un juez de la nación que ha escrito un libro que tiene que ver con esto porque tiene que ver con la Shoah y si bien estoy totalmente en contra de extrapolar situaciones que la historia ha demostrado que son profundamente distintas cualquier dictadura, cualquier régimen totalitario se caracteriza o tiene algunos comunes denominadores la ausencia total de libertad de prensa, por eso a mí me causa gracia cuando se habla de la libertad de prensa hoy si recordáramos un poco, solamente un poco y con honestidad intelectual lo que fue vivir, lo que fue trabajar en la época de la dictadura, yo creo que hay muchas notas que los diarios se ahorrarían lo central por supuesto no fue la libertad de prensa para la dictadura, sino matar gente, matar amigos, matar compañeros ahogar toda una generación y crear un impacto en la subjetividad de cada uno que todavía hoy perdura porque hay un libro de George Agamem que se titula Lo que queda de Auschwitz se podría escribir uno en la Argentina que se titulara Lo que queda de la dictadura y queda mucho de la dictadura, ¿por qué? porque hay un golpe, hay un impacto en lo subjetivo que no termina cuando concluye un periodo dictatorial, en lo más mínimo termina continúa, prosigue a través de conductas, a través de otro tipo de censuras a través de desconfiar del otro, a través de perseguir al diferente a través de creer que la economía tiene que funcionar únicamente para los más ricos a través de decir que hay que crear muros para separarnos del otro todo eso es lenguaje de la dictadura cuando un intendente de pueblo, lo digo con desprecio esta vez quiere levantar un muro para que la gente bien, se entiende que es entre comillas se separe de la gente pobre cuando se criminaliza la pobreza todo eso es lenguaje de la dictadura que todavía está presente cuando se desconfía de los jóvenes cuando los jóvenes hacen política entonces dicen, y no, pero no sé, son raritos vienen del año 70, en fin cuando se desconfía de los jóvenes eso es la dictadura o sea que la dictadura no es un hecho del pasado la dictadura también en algún punto en este punto que trato de compartirlo por televisión con usted es un hecho del presente historia de la solución final el juez Daniel Rafeca escribió un libro excelente desde la primera hasta la última página un libro que nos permite pensar qué fue la yoa pero sobre todo qué fue el exterminio el exterminio de una cifra inconmensurable de judíos europeos no sólo de judíos pero el libro se ocupa estrictamente de eso y ya mismo voy a saludar al juez Rafeca y bueno, le voy a preguntar qué motivación para escribir este libro y qué motivación para estudiar con tanto rigor este tema bueno, buenas noches Osvaldo tendría que responderle en tres niveles porque la verdad que este tema a mí me ha inquietado bueno, obviamente como jurista como hombre del derecho especialmente por el aporte que a la empresa criminal nacional socialista se hizo desde el mundo de la academia y del mundo de los tribunales de justicia allanando el camino que terminó en Auschwitz le decía, como hombre del derecho me ha inquietado mucho este tema pero también me ha inquietado como ciudadano de nuestras de todo occidente como ciudadano que pertenece a una sociedad occidente porque en lo que fue la solución final de la cuestión judía básicamente el levantamiento de los seis campos de exterminio en Polonia en 1942-1943 y el asesinato allí de millones de personas en un tiempo breve realmente ha sido un episodio que ha marcado a fuego la historia de la modernidad en su conjunto y de alguna manera Auschwitz no lo podemos explicar, no lo podemos comprender no hubiera podido existir de no haber sido por una un conjunto de artefactos modernos como es por ejemplo la fábrica el montaje en cadena como es por ejemplo la burocracia que es algo, es una una institución la lógica burocrática del estado las cadenas interminables de funcionarios es un elemento fundamental para comprender el exterminio del pueblo judío europeo a mano de los nazis en el contexto de la segunda guerra mundial los discursos racistas pretendidamente científicos que son también otra derivación de las luces en la cual está enclavada nuestras sociedades de modo tal que desde esa perspectiva también me interesa no ya como hombre de derechos sino como en todo caso como alguien con alguna inquietud intelectual digamos esto esto es compartido por todas las ciencias sociales usted recién refería a George Wagenben o Mosacker, lo que queda de Auschwitz es un antropólogo él escribe desde la antropología pero hay filósofos como Hannah Arendt o el sobreviviente Primo Levi hay sociólogos como Sigmund Bauman o Enzo Traverso desde las ciencias políticas desde todos los ámbitos del pensamiento hay una preocupación incluso creciente por acercarse a la comprensión de lo que significa Auschwitz hay una parte del libro donde usted cuenta usted narra la orden de aniquilar a mujeres y niños de pronto a medida que avanzaron la lectura lo tengo muy marcado al libro uno pensaba cómo se puede cumplir con esa orden hay algo del nazismo que para mí siempre por más que lo entiendo y con libros como este lo entiendo mucho más resulta inexplicable ¿cómo lo ve usted? sí, es así ese es un punto es un punto me parece que es uno de los puntos claves del análisis que yo hago de este tema porque es el único momento en el cual por más elementos de juicio que uno tenga a la vista por más documentos por más información disponible que hay respecto de cada momento y cada salto en la etapa hacia la siguiente en lo que luego desembocó en los campos de exterminio ese es un momento clave porque en un momento dado en en el marco de la de la de la guerra en el frente oriental entre Alemania y la Unión Soviética a medida que iba avanzando el frente la invasión de Alemania se desplegaron cuatro batallones de las SS llamados Einsatzgruppen o unidades móviles de exterminio destinados inequívocamente a liquidar a las a los saboteadores partisanos que estuvieran en la retaguardia esas primeras órdenes luego cambiaron rápidamente y se enfocaron en los judíos y la orden era entonces liquidar a los varones judíos de todas las comunidades pequeñas medianas o grandes pero al mes esa orden se extendió como usted señala a mujeres y niños ¿qué cargo se le podía hacer a las mujeres y los niños? era una orden indefendible imposible de legitimar imposible de fundamentar es el momento en el cual la a través especialmente de una obra que sigue específicamente los pasos de Heinrich Himmler que es el líder de las SS y uno de los máximos responsables de la solución final Himmler en persona se desplaza al frente oriental y recorre uno por uno los estados mayores de los batallones de exterminio dando la orden de matar a mujeres y niños en forma directa a sabiendas de que era una orden incomprensible una orden injustificable que no tenía absolutamente nada que ver con la guerra ni con ningún otro cargo ¿cuál fue el argumento? que los niños y las mujeres a vida cuenta que habían sido asesinados sus esposos y sus padres iban a convertirse en los vengadores en el futuro de esas matanzas con ese argumento impresentable y pueril las órdenes fueron cumplidas y este entonces fue un salto inaudito en el proceso de destrucción que llevó a esa cifra abominable de los 6 millones de judíos asesinados ahí en el libro se cuenta claramente como los discursos convierten al judío en algo subhumano extraído textualmente del libro lo horroroso también y quizás más incómodo es que no es únicamente la maquinaria hitlerista hay también un acompañamiento de la población civil en el desprecio el odio y la estigmatización del judío si diría dos cosas en este sentido obviamente esto que usted señala es un tal vez el punto central de la obra el punto central de la obra es que hay que despojarnos y abandonar esos esos discursos tranquilizadores según los cuales Auschwitz y los 6 millones de judíos asesinados fueron una obra de un puñado de fanáticos psicópatas que pudieron llevar semejante obra a buen puerto esto no ha sido así el punto central de la obra es que esta gigantesca empresa criminal llevada adelante por lo menos entre 1941 y 1945 por lo menos en sus tramos más determinantes fue llevada adelante por decenas de miles de perpetradores en toda Europa con plena conciencia de lo que de la de la empresa en la que se estaban embarcando y como entonces llegamos a convencer a decenas de miles de personas para participar de semejante empresa criminal matanza de millones un millón y medio de niños para dar una cifra concreta y aquí es donde aparece entonces la decisiva importancia de los discursos los discursos son absolutamente necesarios la propaganda los discursos tranquilizadores racionalizadores legitimantes muchos de ellos provenientes del derecho pero muchos otros provenientes también de estos discursos pseudocientíficos racistas que aseguraban la condición racial de los judíos como una una raza enemiga en otras en otras vertentes subhumana fatalmente inclinada a la destrucción de Alemania unirlo con los bolcheviques o sea unirlo con Rusia yo creo que y esto es una opinión personal creo que del enorme repertorio de discursos antisemitas que proliferaron en el contexto del régimen nazi la vinculación de los judíos con el bolchevismo y con el comunismo fue el discurso fundamental especialmente para plegar al exterminio a buena parte de las fuerzas armadas de la Wehrmacht y a los burócratas de la propia administración que se vieron envueltos o involucrados en la solución final algo que fracasa es el plan Siberia porque fracasa porque Hitler pierde la guerra en Rusia exactamente no logra tomar Moscú exacto ahí comete un error que es dividir el ejército esto creo que está en su libro él divide el ejército y ahí se equivoca sí y Siberia queda prácticamente descartado donde iban a morir de hambre y de frío exacto hay otro plan en el libro en su libro que es Madagascar sí que también queda descartado que sería trasladar los judíos a Madagascar para que se mueran de hambre frío sin duda y de enfermedades y entonces aparece algo que a mí me impacta mucho porque alguien fabrica las cámaras de gas sí por supuesto digo hay una industria que acompaña este proceso tal cual Krump creo que es el nombre de las empresas o de una de las empresas que fabrican cámaras de gas o si me equivoco pido perdón por supuesto pero creo que no me equivoco eso es la modernidad exacto es lo que hablábamos al principio eso es la eficiencia de Goebbels en su propaganda más la eficiencia de la maquinaria armamentista sí tal cual objetivos muy claros bueno el pasaje de la etapa de los fusilamientos en el este a la etapa de las cámaras de gas tiene una explicación de corte absolutamente economicista se trata de reducir los costes y maximizar los resultados ¿cuáles eran los costes? los fusilamientos generaban dispersión de rumores por todo el Reich porque generaba que participaban batallones enteros fusilando estando presentes en los sucesos generaba el deterioro psicofísico de los perpetradores que tenían que uno por uno matar a los niños a las niñas a las mujeres en escenas desgarradoras permanentemente todos los días de pueblo en pueblo separar hijos de madres pero era digamos había una serie de situaciones y además eran batallones o unidades armadas que podían ser y debían ser usadas en el frente y estaban siendo ocupadas en los asesinatos al pasar a las cámaras de gas estos tres factores negativos para la imagen para la óptica de las SS desaparecen porque las cámaras de gas requieren un puñado de SS las cámaras de gas eran operadas por las propias víctimas los under comando y al mismo tiempo no había tal deterioro psicofísico porque la muerte ocurría adentro de las cámaras de gas y eran operadas por las propias víctimas y tampoco había rumores porque eran establecimientos que estaban ubicados en lugares apartados como el caso de Treblinka o de Sobibor o de Belsec y en el máximo secreto entonces para resumir el paso el pasaje de los fusilamientos a la cámara de gas obedece a razones también que podemos leerla en clave de modernidad en clave de reducción de costes y aumento de la producción que es la producción de asesinatos y bueno y los trenes H-man H-man manejando toda la organización coordinando para que los trenes llegaran a buen puerto así todo en el libro hay una parte muy brutal que es cuando sobre el final llega el tema de las cámaras de gas y claro no se podía ocultar los gritos desgarradores de quienes estaban allí entonces comienzan a tocar bocinas supongo que de los camiones del ejército ¿no es cierto? y a poner música ahí es donde digo yo no soy una persona la verdad particularmente religiosa no lo soy pero hay algo del mal absoluto que uno lo encuentra allí como si esta figura casi graciosa del diablo hubiera realmente orquestado semejante acto de barbaria con también el progreso fíjese usted Rafeca la idea de progreso es así o sea ¿para qué puede servir? ¿cómo se puede emplear también la idea de progreso? bueno esto todos los autores de la escuela de Frankfurt Walter Benjamin Teodora Dorno Max Orheimer todos los autores de aquella escuela tan prestigiosa que tanto ha marcado a fondo todas las ciencias sociales durante el siglo XX lo marcaron desde el primer momento lo que se llama la dialéctica de la ilustración la ilustración esa idea de progreso ininterrumpido que prometía las luces el nacimiento de la modernidad como un desplazando la idea de Dios y colocando al hombre en el centro de la escena y esa ilusión de progreso ilimitado que está cristalizado en la obra de Norbert Elías que se llama El proceso de la civilización tuvo una refutación digamos definitiva con Auschwitz Auschwitz es la refutación de esa idea de progreso lineal a partir de las luces la ilustración ha engendrado a las vacunas ha engendrado la computadora ha engendrado las comunicaciones pero también ha engendrado Auschwitz Auschwitz es un producto más de nuestra modernidad y es un hijo legítimo reclama su lugar digamos dentro de los elementos de la modernidad y como integrantes de las sociedades modernas desde la argentina desde cualquier lugar de latinoamérica desde cualquier lugar occidente tenemos que tomar conciencia de esta situación la escuela de frankfurt no pensaba en alguien que yo admiro y hasta diría quiero que es walter benjamin que se suicida por no poder pasar la frontera adorno que escribe que se puede hacer que poesía se puede escribir después de Auschwitz exactamente como seguir después de Auschwitz me parece que ellos vieron con claridad esto que usted está marcando ahora si incluso yo le diría más en el caso de la famosa frase de Adorno Adorno en realidad su mensaje era un poco más vasto él decía tenemos que replantearnos todos los paradigmas de todos los campos de conocimiento a partir de Auschwitz para que Auschwitz no se repita todos tenemos que revisar nuestros fundamentos porque todas las ciencias aportaron a Auschwitz todas las ciencias aportaron a Auschwitz tenemos que revisar todos los paradigmas de modo tal de asegurarnos de que Auschwitz no vuelva a repetirse y de esto no es ajeno el derecho o las ciencias políticas o la sociología de ahí me interese en escribir esta obra y que sea un aporte en ese sentido ¿por qué estudió y se interesó tanto por el tema? usted es premio Benebrit Derechos Humanos yo también pero sin la mitad de su talento no, no, no por favor al contrario pero me gustó mucho recibir ese premio por la dimensión que tenía ¿por qué se interesó por esto? bueno en realidad estamos hablando un poco digamos todo lo que venimos conversando es desemboca en esta investigación y en esta preocupación le reitero incluso yo le decía como penalista como hombre del derecho como ciudadano de nuestras sociedades modernas pero también le agregaría como ciudadano latinoamericano o incluso argentino y acá hay algo más que me gustaría decir porque pareciera como que desde nuestro país este tema sería un tema bueno esto ocurrió en Europa a medida del siglo XX y pareciera como que nos es ajeno nada más lejos de la realidad la Argentina en aquellos años cumplió un papel antes durante y después de la Shoah y no fue un papel digamos no fue el mejor de los papeles no pero en el libro usted cuenta que llegaban los barcos con judíos y se negaban a recibirlos bueno aquí y en toda Latinoamérica es decir los devolvían a la muerte aquí en toda Latinoamérica Daniel Rafecas mi sincera felicitación por este libro extraordinario muchas gracias muchas gracias Ovaldo por invitarme muchas gracias a usted le digo no deje de leer este libro se lo digo en serio por favor anótelo es un libro extraordinario aparte del siglo XXI editores una editorial prestigiosa es una editorial muy muy prestigiosa cuando regresemos Freud a través de una interpretación memorable de Jorge Suárez es más cuando entró al estudio yo pensé que no era Jorge Suárez yo lo conozco de otra manera ya entró como Freud está haciendo un espectáculo que a mí me impacta mucho con Luis Machín otro gran actor dirigido por Daniel Verones y hay mucho más en el refugio por la televisión pública enseguida regresamos a los a los a ¡Gracias!